Bueno, depositan su voto por imperativo legal. Mire, por imperativo legal no, porque lo marca la Constitución y porque ustedes voluntariamente, por imperativo legal en todo caso, están cobrando del erario público de todos los españoles. Es decir, se están lucrando entonces de una actividad en la que no creen, o al menos de unas instituciones que no creen. Por tanto, es un cinismo, bueno, pues en la línea de los protagonistas que así actúan. Luego, en cuanto al electorado de Esquerra, yo ya dije aquí hace unas semanas que, claro, Rufián tiene que ver un poco en ese juego doble, ¿no?, de hacer un poco el juego de la sonrisa y de ahora persona amable y demás, con, bueno, todo el fanatismo que trae la base electoral de un partido en el cual no cree, ya no solo en la Unidad de España, que por supuesto no, sino en ninguna democracia ni en el Estado de Derecho que nosotros tenemos asentado. Es, el vocabulario muchas veces dice más de lo que es la palabra. Cuando ellos mismos marcan a modo de señalar, ¿no?, te vas a unir con el enemigo, al enemigo con el que vas a negociar, pero vamos a ver, ya en clave de guerra, ¿cómo es esto?, ¿qué enemigo?, ¿de qué estamos hablando? Estamos en una democracia y si creen en ella, pues pactarán dentro de la ley de la Constitución lo que se les permita, pero que aquí no hay enemigos y si ya parten de que a quien van a ver es el enemigo, pues es que yo no me sentaría para hablar con ellos en absoluto para negociar el qué, en unas instituciones en las que no creen, un imperativo legal, esto es reírse de todos los españoles, más allá que su electorado ahora les apriete. ¡Gracias!